¿Qué es uno de los aspectos que da más felicidad a un ser humano? Uno de los aspectos que da más felicidad a un ser humano es el que tiene que ver con tener un propósito y servir a otros. Esa filosofía de servicio cuando la tenemos arraigada en el corazón, con toda seguridad nos va a hacer muy felices. Onofre Restrepo es el director de la Universidad Virtual, además autor de más de 21 libros en Amazon, algunos de ellos, Bexeller, que lo recomendamos, hay uno que se llama Sueño y que se relaja, Sueño y que se relaja, que es gratuito, además en Amazon les recomendamos bajarlo. Onofre, la clave acá es que le demos a la gente algunos elementos prácticos para ser muy felices y el primero yo creo que tendría que ver con ese sentir y tener un propósito claro en la vida. Sí, indudablemente, la felicidad más que una opción es una obligación. El ser humano debe ser feliz ante todo, haciendo lo que esté haciendo, debe ser feliz en lo que hace para convertirse en una persona más productiva, una persona más dinámica, una persona mucho mejor que le aporte a la sociedad. En el tema del propósito, tener un propósito en la vida, ¿eso cómo se hace? O sea, hay que generar unos espacios de reflexión para definirlo. Indudablemente, Juan, mira, la felicidad, como te decía hace un momento, no es una opción, es una decisión. O sea, necesariamente tenemos que ser felices. El objetivo número uno del ser humano es ser feliz, independientemente de lo que haga. Eso se traduce en qué? En que si usted es una persona feliz, en todo el sentido de la palabra, usted va a ser mucho más productivo, va a ser más rentable. Las empresas, siendo la propia vida, la principal empresa, va a ser más dinámica, por decirlo así. Por eso yo digo en mis conferencias que la filosofía es necesariamente hay que ser feliz. No, esa no hay otra opción. Bueno, yo creo que aquí es importante y va muy ligado a ese propósito, es lo que tiene que ver con esa vocación de servicio. O sea, cuando uno sirve, cuando uno es útil para los demás, eso también lo llena a uno de felicidad. Mira, hay una situación muy curiosa, Juan, y es la siguiente. Primero que todo, uno tiene que agradarle lo que hace. Cuando uno le agrada lo que está haciendo, es feliz en lo que está haciendo, uno no está desviando su atención. El tiempo no existe. Cuando usted realmente es feliz haciendo lo que hace y lo hace bien hecho, esa felicidad se traduce necesariamente en situaciones económicas. O sea, usted progresa, usted triunfa en la vida, ¿cierto? El triunfo no necesariamente tiene que estar ligado a algo económico. No, uno puede ser feliz en muchos aspectos, puede ser un triunfador en muchos aspectos. O sea, ¿uno en qué quiere triunfar? Esa es básicamente la idea. Pero, como te digo, la felicidad no es una opción, es una obligación que necesariamente tenemos que llevar a cabo. Es que si nosotros somos felices a nivel personal y esa felicidad la irradiamos en la empresa, las cosas van a funcionar mucho mejor. ¿Por qué? Porque la empresa se va a posicionar, va a ser más productiva, más rentable. En fin, todo va a funcionar muy bien en la parte económica, en la parte personal. Por eso, el seminario de la felicidad se trata de llevar la felicidad a aspectos tangibles. O sea, yo necesito pagar el arrendamiento, yo necesito pagar los servicios, yo necesito pagar la nómina, yo necesito generar dinero ya. ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo puedo mejorar el aspecto económico de mi empresa? ¿Cómo puedo posicionar mejor la empresa? ¿Cómo logro eso? Siendo feliz. O sea, si las personas que están colaborando con nosotros en una empresa no son felices, créame, va a haber situaciones muy complejas, muy aburridoras. Y eso, tarde que temprano, se va a traslucir de alguna forma. Bueno, hombre, entonces ya hablamos de la importancia de tener un propósito. Claro, esa vocación de servicio, que obviamente me va a hacer mucho más feliz. Hablemos también del tema de lo que tiene que ver con la empatía, esa capacidad de ponerse también en los zapatos del otro y mirar desde diferentes perspectivas. Indudablemente, mire, la empatía, dos cosas que uno no debe hacer en la vida es juzgar o criticar. Nadie sabe lo de nadie, ¿verdad? O sea, uno, en la medida que uno tenga la humildad de aprender de los demás, que uno pueda ponerse en el lugar del otro, ¿sí? El por qué reacciona así, el por qué piensa así, el por qué actúa de determinada forma. Va a haber una coherencia y una consecuencia con lo que se da. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso, la empatía es vital. O sea, tú no puedes desligarte de los aspectos externos. De alguna u otra forma, eso influye en tu forma de pensar y en tu forma de actuar. ¿Sí? Hay que trabajar en equipo. O sea, las empresas, las organizaciones, la familia es un trabajo de equipo. Nosotros no podemos ir en ruedas sueltas. Pero la empatía en sí está ahí. Bueno, mi compañero, mi compañera, mi hijo, mi colaborador, ¿por qué piensa como piensa o actúa como actúa? Bueno, Alfredo, aquí hay un cuarto tema que es supremamente importante y que tiene que ver con la felicidad esa de cada ser humano y es el que tiene que ver, conviértase en protagonista, no observador. O sea, que usted no sea víctima de todo lo que está pasando y de los hechos, sino que usted sea el que tome las decisiones, tome las riendas y decida qué es lo que va a pasar con su vida. Uno tiene que, mira, tomar la decisión, todo en la vida, parte de una decisión llevada a la acción, necesariamente. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Hacia dónde quiero trascender? ¿Qué es lo que quiero hacer? En la medida que tú vayas haciendo realidad tus sueños, en la medida que tú quieras mejorar tu aspecto de vida, o sea, ya comienzas a figurar. Cuando ya comienzas a figurar, tienes que mantenerte ahí. ¿Correcto? O sea, tienes que seguir adelante con ese proceso. No te puedes volver atrás, porque la idea es esa. O sea, la idea es que si tú estás haciendo un trabajo y ese trabajo, aunque tú lo creas que no está siendo bien pago o que nadie te está prestando atención, siempre, siempre hay alguien que está pendiente de ti. Ese es indudable. Yo creo que finalmente hay un quinto aspecto, Onofre, que es supremamente importante y es el que, como estamos viviendo en convivencia, estamos con otros seres humanos, ese respeto por el prójimo es un factor fundamental a tener en cuenta en el día a día. Mira, la clave del ser humano, si nosotros, yo lo llamo la piedra angular de la sociedad, en uno de mis libros trato sobre eso, el respeto a todo y a todos. Si tú respetas, primero que todo, a ti mismo, te respetas a ti mismo, respetas a la persona, al prójimo, o sea, al próximo que está a ti, y ese medio se va haciendo un círculo, se va ampliando de tal forma que ese respeto a todo y a todos, entonces la sociedad va a comenzar a cambiar, pero necesariamente tiene que haber un respeto, ¿cierto? Onofre, digamos evidencias prácticas que digan lo que usted decía ahora y es que cuando uno es feliz, pues es más productivo. En una empresa donde la gente está bien remunerada, está bien cuidada, siente que lo quieren y lo valoran, pues obviamente uno diría, el clima laboral es bueno, los estándares de servicio son muy buenos también. Pero mira, Juan, es que es muy cierto, o sea, usted muchas veces va a una empresa donde los empleados son mal encarados, aburridos, jartos, se mantienen depresivos, ¿sí? El ambiente puede ser muy agradable, pero la persona que lo atiende a usted no lo es, ¿cierto? Uno tiene que ser coherente y consecuente con el medio que lo rodea, ¿cierto? Y hay una cuestión, lo más importante de todo es que no hay que invertir grandes cosas, sino simplemente tomar la decisión de ser muy felices. O sea, yo le diría a los empresarios, señores, solamente contratar personas felices. O sea, a partir de ahora, señor empresario, señor emprendedor, señor líder empresarial, donde sea que esté, este es un factor que hay que tenerlo muy en cuenta, o sea, primero usted, o sea, ¿qué tan feliz soy yo? Porque si usted es feliz, con seguridad que usted va a irradiar esa felicidad a otros. Y segundo, empieza a medir los índices de felicidad de su equipo de trabajo, ¿qué tan felices son? ¿qué tanto disfrutan lo que están haciendo? ¿están en el lugar adecuado? ¿sí o no? Todo eso hay que revisarlo para que nuestras empresas cada vez sean más felices y por lo tanto más productivas. Sí, la inversión es mínima, o sea, simplemente tomar la decisión de ponerse en acción y procurar que todas nuestras personas, que todas las personas que nos rodean sean felices, ¿sí? Es lo mejor que podemos, es la mejor contribución que podemos hacer para hacer un mundo mejor. Bueno, hombre, de verdad que muchas gracias, es un honor tenerlo con nosotros aquí en el programa, que siga siendo muy exitoso en Amazon con todos esos libros y textos. Gracias, gracias Juan, te agradezco mucho esta oportunidad que me has dado y con la ayuda de Dios y de todos los televidentes y todas las personas que nos observan, pues sacar estos eventos adelante para hacer, obviamente, una sociedad más justa. Muy bien, este negocio es para aprender y disfrutar del mundo empresarial.